¡Arriba las manos! ¡Esto es un asesinato! Eh... Asalto ¿No? Sí, asalto Asalto es cuando dicen ¡Arriba las manos! y te doy mis cosas Ajá, o sea, esto es un asalto ¿Qué no, idiota? O sea, me vas a... ¿Por qué pasaría el dedo por tu garganta? No, es una metáfora Estoy seguro que es garganta No, o sea, quiero decir que me vas a matar ¿Ah? ¿Sí? ¿Y por qué? ¿Por qué es un asesinato? Mira, te doy mis cosas ¿Para qué quiero yo tus cosas? ¿Y por qué quieres matarme? Yo no dije que quería ¿Y entonces? ¿Es mi trabajo? ¿Cuál? ¿Asesinato? Esa palabra no existe, es inventada Pues todas las palabras son inventadas Ah, bueno, sí Mira, te vas a salvar Si me ganas en piedra, papel o tijera Bueno, dale, todo sea por... ¡Piedra, papel o tijera! ¿Nunca jugaste? No, la verdad que no Mira, tenme la alma, yo te enseño Esta es mi mano, ¿no? Y esta es la tuya, entonces... ¡Arriba las manos! ¡Esto es un asalto! ¿Es asesinato?